Sabemos y lo sabíamos desde el comienzo y dichosamente las naciones hermanas de Centroamérica han comenzado a despertar porque nosotros dijimos desde un principio que la consolidación del régimen marxista-leninista de Nicaragua constituía una amenaza para la paz de Centroamérica. Por las montañas avanzan sin que los miren llegar se pierden en la espesura y los reyes de la jungla con sus fusiles rebeldes y con el alma gritando libertad. Son campesinos, guerreros, esos valientes soldados son muchachos presididos a destruir a los traidores y a todos los comunistas que vendieron nuestra patria al invasor. Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran a aniquilar al totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación. Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran a aniquilar al totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación. Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran y por su futuro. Diemblan ya los dictadores cuando escuchan este grito Pues con Dios y patriotismo se derrota el comunismo Y es la fuerza que nos lleva a vencer Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran Aniquilar el totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación Comandos de la libertad, Dios patria y democracia nos inspiran Aniquilar el totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación Comandos de la libertad Si nos marchamos por un disco real, es la patria que grita libertad El fusil se escucha ya, anunciando la victoria final Es todo el pueblo que lucha con valor y dignidad En contra del tirano opresor Hoy como ayer, luchando está Para el futuro de sus hijos construir Resistencia y caragüense Adelante que vamos a triunfar Ven al campo, en la ciudad donde te encuentres Con tu fuerza Nicaragua vencerá Resistencia y caragüense Adelante que vamos a triunfar En el campo, en la ciudad donde te encuentres Con tu fuerza Nicaragua vencerá La democracia al fin que nuestro cielo brillará Y la bandera azul y blanco vivirá Con la justicia y el amor Viva la patria, viva nuestra nación Resistencia y caragüense Adelante que vamos a triunfar En el campo, en la ciudad donde te encuentres Con tu fuerza Nicaragua vencerá Resistencia y caragüense Adelante que vamos a triunfar En el campo, en la ciudad donde te encuentres Con tu fuerza Nicaragua vencerá Resistencia y caragüense Resistencia y caragüense Adelante que vamos a triunfar En el campo, en la ciudad donde te encuentres Con tu fuerza Nicaragua vencerá Hay que pensar en la patria Y luchar por su libertad Dejémonos de chochadas Y forjemos la unidad El pueblo gotas de sangre Va derramando por la esperanza De vernos juntos hermanos Derribando la injusticia De los nuevos dictadores Asesinos comunistas De los nuevos dictadores Asesinos comunistas Hay que pensar en la patria Y en el amargo sufrir De sus jóvenes y niños Que hoy los mandan a morir Pensemos en nuestros hijos Pues ellos heredarán En un futuro cercano La historia que construyamos En un futuro cercano La historia que construyamos Por eso quiero que estemos Unidos hermanos Unidos hermanos Contra los nueve traidores Unidos hermanos Acabando al invasor Unidos hermanos Con el fusil en la mano Unidos hermanos Liberando a Nicaragua Unidos hermanos Terminando con los odios Unidos hermanos Llegaremos a triunfar Unidos hermanos Unidos hermanos Sacaremos a los rusos Unidos hermanos Y también a los cubanos Unidos hermanos Y a todo aquel invasor Unidos hermanos Que intente mancillar Unidos hermanos Unidos hermanos Nuestro suelo tan querido Unidos hermanos Ya no volverá a rugir La voz del cañón Unidos hermanos Brillará hermosa la paz Unidos hermanos Unidos hermanos Y nadie más empañará Tu gloria inmortal Y nadie más empañará Tu gloria inmortal Y nadie más empañará Tu gloria inmortal Y nadie más empañará Y nadie más empañará Tu gloria inmortal Y nadie más empañará Tu gloria inmortal Por eso quiero que estemos Unidos hermanos Contra los nueve traidores Unidos hermanos Acabando el invasor Unidos hermanos Con el fusil en la mano Unidos hermanos Liberando a Nicaragua Unidos hermanos Terminando con los odios Unidos hermanos Llegaremos a triunfar Unidos hermanos Sacaremos a los rusos Unidos hermanos Y también a los cubanos Unidos hermanos Y a todo aquel invasor Unidos hermanos Que intente mancillar Unidos hermanos Nuestro suelo tan querido Unidos hermanos Que no volverá a rugir la voz del cañón Unidos hermanos Brillará hermosa Unidos hermanos Unidos hermanos Unidos hermanos Unidos hermanos Cuando un pueblo se decide A destruir la explotación Del estado contra el hombre Se está cocinando la liberación Y no hay torturas Y no hay torturas ni cadenas Que destruyan el clamor De la libertad que esperan Todos mis hermanos Toda mi nación Todos de frente contra el frente Todos que vamos a triunfar Todo el pueblo nicaragüense Todos dispuestos a luchar Cuando un pueblo se levanta En contra del opresor No hay ejército que pueda Detener la ola De la insurrección Y no hay censuras Ni condenas Que detengan a la población El tirano está temblando Se está tambaleando No tiene perdón Todos de frente contra el frente Todos que vamos a triunfar Todo el pueblo nicaragüense Todos dispuestos a luchar Todos de frente contra el frente Todos que vamos a triunfar Todo el pueblo nicaragüense Todos dispuestos a luchar Todos de frente contra el frente Todos que vamos a triunfar Todo el pueblo nicaragüense Todos dispuestos a luchar ¿Qué quiere la gente? ¡Que se baile el frente! ¿Qué quiere la gente? ¡Que se baile el frente! ¿Y qué quiere la gente? ¡Que se baile el frente! ¿Qué quiere la gente? ¡Que se baile el frente! ¿Qué quiere la gente? ¡Que se baile el frente! ¡Que se baile el frente! ¡Que se baile el frente! ¡No escucho más fuerte! ¡Que se baile el frente! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se baile el frente! ¡Fuerde! ¡Fuerde! Voy a contarle la historia De lo que pasó en las playas Mataron dos campesinos Con pistolas y metralla El 17 de junio Una banda los rodeó Habían tres en la casa Uno se les escapó A las nueve de la noche Comenzaron a tocar Las dos puertas de la casa La cual pensaban quemar Abran la puerta inmediato Si no vamos a rafaguear Destillan los comunistas Con una voz muy fatal Los tres tristes indefensos Para afuera se salieron Dos lograron capturar El otro salió en carrera Le dispararon a muerte No le pudieron pegar Morrieron a las mujeres Para no ir a este hogar Amarrados Amarrados Después que los rafaguearon Le dieron de puñaladas Mientras el que había escapado De largo los observaba Dejaron madres jugando Hijo y esposas también Y el pueblo nicaragüense Mil veces cura vencer Las lágrimas de esas madres Las lágrimas de esas madres Pronto van a florecer Sus rosas serán cañones Que al traidorán deben ser Ya con esta me despido Al son de esta guitarra Y para finalizar Les presento mi metralla Es de la que ha de vengar La sangre del campesino Que ha visto correr mi pueblo Por los nueve asesinos 1980 En los nuevecientos ochenta Cortaron la libertad Miles de presos y muertos En la zona franca de Managua Nace en los milpes en el norte La legión quince de septiembre La voz de la libertad Cayo quince de septiembre Comandante tres ochenta Hijo de la libertad Venciste a la gran bestia Tu espíritu no morirá Comandante tres ochenta Hijo de la libertad Venciste a la gran bestia Venciste a la gran bestia Tu espíritu no morirá De la muerte nadie escapa Lo tenemos por herencia Naciste en la selva virgen La misma te vio crecer La tierra que tus ancestros Defendieron con valor Naciste de un pueblo heroico Tu sangre indígena fue Y con la fuerza de Miscu Derrotaste al invasor Con la consigna de lucha Libertad, muerte, palillo Bruno Gabriel, comandante Misura, santa, guerrero La selva grita tu nombre Desde el Cojo hasta el San Juan Trueno es tu nombre Seguerá, miles de hermanos te siguen La costa, plantita, ruge Pa' ganar su libertad Bruno Gabriel, comandante Misura, santa, guerrero La selva grita tu nombre Desde el Cojo hasta el San Juan Trueno es tu nombre Seguerá, miles de hermanos te siguen La costa, plantita, ruge Pa' ganar su libertad Un día de octubre lo hirieron Fue una estocada mortal Y en los brazos de su madre Su cuerpo expiró Lo recibió a montaña Al heroico y paladín Pero su alma guerrera Sigue empuñando el fusil Tus compañeros de lucha No te podrán olvidar Con tu ejemplo inclaudicable De valentía y dignidad Vivirás por siempre en tu pueblo En su mero corazón En Halloween, pinza, polca Alamicamba y puerto Isabel Y en cada metro de tierra De tu Nicaragua entera Bruno Gabriel, comandante Misura, santa, guerrero La selva grita tu nombre Desde el Cojo hasta el San Juan Trueno es tu nombre Seguerá, miles de hermanos te siguen La costa, plantita, ruge Pa' ganar su libertad Bruno Gabriel, comandante Misura, santa, guerrero La selva grita tu nombre Desde el Cojo hasta el San Juan Trueno es tu nombre Seguerá, miles de hermanos te siguen La costa, plantita, ruge Pa' ganar su libertad Yo sé que los sandinistas Están matando mucha gente Con la maldita cuetera Y mortero, ciento veinte Yo sé que los sandinistas Están matando mucha gente Con la maldita cuetera Y mortero, ciento veinte Dicen que no les importa Que mueran los campesinos Para seguir apoyando A los rusos asesinos Dicen que no les importa Que mueran los campesinos Para seguir apoyando A los rusos asesinos El pueblo no tiene culpa De morir como el pescado Que lo llevan al mercado Y luego lo traen enlatado Yo lucho por nuestra patria Porque soy comando fiel Empuñando este fusil Busco al perro de Daniel Yo lucho por nuestra patria Porque soy comando fiel Empuñando este fusil Busco al perro de Daniel Busco al perro de Daniel Por eso estamos luchando Por eso estamos luchando Todos y todos los campesinos Para que salgan de mi patria Los cubanos asesinos Por eso estamos luchando Todos y todos los campesinos Pa' que salgan de mi patria Los cubanos asesinos Ya me voy, ya me despido Pero no les digo cuándo Esta canción fue compuesta Por un humilde comando Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya me despido Pero no les digo cuándo Esta canción fue compuesta Por un humilde comando Ya me voy, ya me despido Miliciano, yo soy tan mica No dejes que te use el marxista Para que asesines a tu hermano Miliciano, yo soy tan mica Miliciano, yo soy tan mica Miliciano, yo soy tan mica Como Mincho, Felipe, por Rosendo Con mis fuerzas de amor Por la patria Voy luchando contra el invasor Miliciano, yo soy tan mica Miliciano, yo soy tan mica Miliciano, yo soy tan mica No dejes que te digan de nuevo Me consiguen puñas de la mano Ocuparlo contra el enemigo Míralo que tu sangre es valiosa Pa' votarla por los comunistas Ellos son los traidores del pueblo Que se burlan de nuestra bandera Ellos son los traidores del pueblo Que se burlan de nuestra bandera Comuniciano, yo soy tan mica Es tu vida la que está en juego Mientras tanto los nueve disfrutan Y vos vas arriesgando el pellejo Miliciano yo soy muy mica De Chontales, León o Masaya Piensa en todo lo que hoy te dije Juntos libertaremos la patria Miliciano yo soy nicaragüense No dejes que te engañes de nuevo Te pusiste puñas en la mano Con tu patro contra el extranjero Mira bien que tú traigo el balcón No me trata por los comunistas Ellos son los traidores del pueblo Que se burlan de nuestra bandera Ellos son los traidores del pueblo Que se burlan de nuestra bandera Miliciano yo soy nicaragüense No dejes que te engañes de nuevo Te pusiste puñas en la mano Con tu patro contra el extranjero Mira bien que tú seas muy valiosa Va a botarla por los comunistas Ellos son los traidores del pueblo Que se burlan de nuestra bandera Ellos son los traidores del pueblo Que se burlan de nuestra bandera Que se burlan de nuestra bandera Que se burlan de nuestra bandera ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Vámonos ¡Vámonos! Un nuevo amanecer Vámonos, amor mío, vámonos Huiremos de la muerte y del terror Ya no importan la yeguita o las dos vacas Vámonos por nuestros hijos, vámonos Ya no nos volveremos a esconder Por miedo a que nos vengan a matar Aunque pasemos hambre, vámonos Sigamos la justicia y la verdad Busquemos un lugar donde haya paz En donde encontremos libertad Vámonos, hijo mío, vámonos También Cristo cuando niño escapó Él comprende en carne propia lo que pasa Él también buscó refugio, él también Ya no nos volveremos a esconder Por miedo a que nos vengan a matar Aunque pasemos hambre, vámonos Sigamos la justicia y la verdad Busquemos un lugar donde haya paz En donde encontremos libertad Ya no nos volveremos a esconder Por miedo a que nos vengan a matar Por miedo a que nos vengan a matar Aunque pasemos hambre, vámonos Sigamos la justicia y la verdad Busquemos un lugar donde haya paz En donde encontremos libertad Los que hablarán de justicia son los que ahora repiten Clamaban por libertad, por la paz y la igualdad Convirtieron nuestra patria en una cárcel mortal Donde hoy es chicharroneado El que dice la verdad Donde hoy es chicharroneado El que dice la verdad Se decían proletarios Los defensores del pueblo Y ahora viven en mansiones Y el pueblo siempre es el pueblo Se hicieron despotanas Y utilizaron la cruz No se imponen con fusiles Odio, guerra y comunismo No se imponen con fusiles Odio, guerra y comunismo Ya ni que al agua no se aguantó Más tan ganada, más represión El pueblo ya estalló Buscando nuestra liberación Ya ni que al agua no se aguantó Más tan ganada, más represión El pueblo ya estalló Buscando nuestra liberación Se decían progresistas Libres antiimperialistas Que eran revolucionarios Y grandes nacionalistas Hoy sus armas son rucos Y su patrino fidel Son demonios asesinos Comandantes de papel Son demonios asesinos Son demonios asesinos Comandantes de papel Son demonios asesinos El pueblo ya estalló Buscando nuestra liberación Ya ni que al agua no se aguantó Más tan ganada, más represión El pueblo ya estalló Buscando nuestra liberación 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 Resistencia Nicaragüense Resistencia Nicaragüense El pueblo ya estalló Que nos quitó Del pescuezo La boca del comunismo Todos fuimos humillados Por un simple pelagato Porque andaba una camisa Y se creía ser soberano Espero que me disculpen El por qué no haga mención De alguno en particular Les voy a decir por qué Es que desde el más humilde Hasta el que dirigía Todos como un solo puño Lucharon hasta vencer Tú con tu fusil Apuntando a la cabeza Obligaste al opresor Sentarse a negociar Y yo con un lapicero En la urna electoral Tú y yo como un solo hombre A la porra los volamos Aquí nadie aguantaba Los hombres eran llevados A morir a las montañas Mientras ellos son muy felices Y los pocos que quedamos Casi moríamos de hambre Y haciendo largas filas Por un grano miserable Hoy la lucha es diferente Hoy la lucha es diferente Hoy ya no es como un fal Ni como un alza mortero Hoy es como un lapicero Vamos todos a votar Vamos todos a votar En contra de terroristas A favor de la justicia Democracia y libertad Tú con tu fusil Apuntando a la cabeza Obligaste al opresor Sentarse a negociar Y yo con un lapicero En la urna electoral Tú y yo como un solo hombre A la porra los volamos Tú y yo como un solo hombre A la porra los volamos Este es la historia de un hombre Que amaba la libertad Odiaba a los comunistas En su sencilla humildad Él era un campesino El cual perdió su vida En comarcas aledañas Cerca del cerro Elusur Él es un camino De donde sus padres Ahí lo esperaban Tres asesinos cobardes Lo amarraron fuertemente De las manos y los pies Para hacerle la tortura Que siempre acostumbran Traidores infiel Para hacerle la tortura Que siempre acostumbran Traidores infiel El 22 de noviembre Fecha que lo asesinaron Este pobre campesino A los seis días A los seis días lo hallaron Y avisaron a sus padres A las nueve de la noche Ellos fueron a informarle Siendo ellos los culpables En el cerro Emusum Se oyen los lamentos De los pobres niños De los pobres niños Del gran sufrimiento Desprendamos nuestra patria Del comunismo opresor Para que todos los niños El día del triunfo Canten con amor Para que todos los niños El día del triunfo Canten con amor De los pobres niños De los pobres niños De los pobres niños Como abeja Que pierde sus alas Y no vuelve a encontrar Tu panas Se encuentra mi linda Nicaragua Que no le permiten Ni rezar Bajo la represión Pirihuaca Del comunismo Internacional Nicaragua Nicaragua Ha perdido sus alas Pero no la moral De luchar Aquí estamos Los nicaragüenses Nuestro pueblo Dispuesto a sacar Todos los Internacionalistas Los que se visten Fuente militar Artilleros De la tiranía Bombardean Sin reparación Matan jóvenes También Ancianos Y a los niños En su habitación Los que llaman Los nueve gorilas Mimados De la revolución No hay comida Ni hay medicina Pero armas Si hay por montón Mientras la población Campesina Se enriquece De desnutrición Soportando Enfermeda Y pobreza Con sus hijos Los dos Bajo Bajo Represión Mientras todos Los nicaragüenses Los nicaragüenses Nos vestimos De luto Y dolor Los rusos Los rusos Se llenan El bolsillo Con loto La determinación Robados Y a cambio De armas Para destruir Toda La región La palabra Guardia Somosista Ya la tienen Como devoción Es su propaganda Favorita Por todo Medio De difusión Con el fin De engañar A mi pueblo Que bien sabe Que es su profesión Al otro día Vi a un campesino Y vieran Lo que me platico Que a su mujer Y a cuatro niños Un piricuaco Asesinó Bien asustado Casi llorando Esa tragedia Él me contó Que habían violado A una campesina Y asesinado A otras dos Asesinaron Asesinaron A un campesino A man Salva En Wigwini Los secuestraron Ni los rafaguearon Y dejaron su cuerpo Allí Tiene que cambiar La historia Si se tiene Que poder Porque un pueblo Que va La victoria No se puede Jamás detener Tiene que cambiar La historia Si se tiene Que poder Porque un pueblo Que va La victoria No se puede Jamás detener Son estas cosas Que están pasando En las montañas de Quilalí Los piricuaco Están asesinando A man salva A todo mi país Por esta cosa Estamos luchando Los comandos De la libertad Para acabar Con los asesinos Y vivamos Todos en paz Tiene que cambiar La historia Si se tiene Que poder Porque un pueblo Que va La victoria No se puede Jamás detener Tiene que cambiar La historia Si se tiene Que poder Porque un pueblo Que va La victoria No se puede Jamás detener Comandante Enrique Aguinaga Presente 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 Era invisible Como el viento En las hojas Era invisible Como canto De ave nocturna Como el perfume De las flores silvestres Tenía la piel Áspera y dura Nunca le dio miedo Nunca le dio miedo Enfrentar a la muerte Era invisible El tirano temblaba Le miraban Le temían Lo acorralaron Lo perseguían Como animal De monte herido Se defendió Hasta el fin Le llamaron Bandolero Le llamaron Delincuente Paladín De la justicia Lucero De La libertad Su patriotismo Se podía tocar Como la luz Brillante Del amanecer Comandante Campesino Aguerrido Y digno Tu sangre Marca el camino Tu sacrificio Muestra Tu amor Nunca le dio miedo Enfrentar a la muerte Era invisible Era invisible Era invisible El tirano Temblaba Le miraban Le temían Lo acorralaron Lo perseguían Como animal De monte herido Se defendió Hasta el fin Le llamaron Bandolero Le llamaron Delincuente Maladín 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 De la justicia Lucero De la libertad Nunca le dio miedo A enfrentar a la muerte A enfrentar a la muerte Era invisible El tirano Temblaba Le miraban Le temían Lo acorralaron Lo perseguían Como animal De monte herido Se defendió Hasta el fin Le llamaron Vagonero Le llamaron Delincuente Maladín Maladín De la justicia Lucero De la libertad De la libertad Y And Que sings Venga Hyper Ahora shí, Nicaragua Llegó la hora Del musical A desplumar al gallo, con la manodora, contra la dignadora Hermanos todos nicaragüenses, llegó la hora de honrar la patria Para decirlo como el huehuense, vamos a echarles la vaca En esta lucha no existen brechas, ni diferencias de ideologías Hoy no hay izquierdas, hoy no hay derechas, solo hay amor a la tierra mía Todos contra Ortega, todos, todos contra Ortega, todos Con civismo y con cordura, contra toda dictadura, defendiendo a mi nación Todos contra Ortega, todos, todos contra Ortega, todos Con audacia y optimismo, todos contra Ortega, todos contra Ortega, todos contra Ortega Ya se acabaron los sectarismos, hay que salvar nuestra democracia En esta lucha no existen brechas, ni diferencias de ideologías Hoy no hay izquierdas, hoy no hay derechas, solo hay amor a la tierra mía Todos contra Ortega, todos, todos contra Ortega, todos Con civismo y con cordura, contra toda dictadura, defendiendo a mi nación Todos contra Ortega, todos, todos contra Ortega, todos Como audacia y optimismo, todos contra Ortega, todos contra Ortega, con un solo corazón ¡Gracias! Mi amor por Nicaragua Mi admiración profunda por su pueblo Mi nostalgia por sus lados dormidos Y esos monumentos humientes de sus cordilleras Mi sed infantil por la contemplación De sus llanos verdes Sembrados de quiebra platas en la noche Sembrados de quiebra platas en la noche Te declaro mi amor por Nicaragua Como susurro de río Como canto de ave enferma de nostalgia Te declaro mi amor Nicaragua Como susurro de río Como canto de ave enferma de nostalgia Mi amor de siempre Mi amor azul y blanco Mi amor de siempre Mi amor a Nicaragua Declaro mi amor por Nicaragua Mi admiración profunda por su pueblo Mi nostalgia por sus lados dormidos Y esos monumentos humientes de sus cordilleras Mi sed infantil por la contemplación De sus llanos verdes Sembrados de quiebra platas en la noche Sembrados de quiebra platas en la noche Te declaro mi amor por Nicaragua Como susurro de río Como susurro de río Como canto de ave enferma de nostalgia Mi amor de siempre Mi amor azul y blanco Mi amor de siempre Mi amor a Nicaragua Mi amor de siempre Mi amor a Nicaragua Por las montañas avanzan Sin que los miren llegar Se pierden en la espesura Dignos reyes de la jungla Con sus fusiles rebeldes Y con el alma gritando libertad Libertad Son campesinos guerreros Esos valientes soldados Son muchachos decididos A destruir a los traidores Y a todos los comunistas Que vendieron nuestra patria al invasor Comandos de la libertad Dios patria y democracia nos inspiran Aniquilar al totalitarismo opresor Que quiere encadenar nuestra nación Comandos de la libertad Dios patria y democracia nos inspiran Aniquilar al totalitarismo opresor Que quiere encadenar nuestra nación Timblan ya los dictadores Cuando escuchan este grito Pues con Dios y patriotismo Se derrota el comunismo Es la fuerza que nos lleva a vencer Comandos de la libertad Dios patria y democracia nos inspiran Aniquilar al totalitarismo opresor Que quiere encadenar nuestra nación Comandos de la libertad Dios patria y democracia nos inspiran Aniquilar al totalitarismo opresor Que quiere encadenar nuestra nación Comandos de la libertad Estamos preparados para vencer Nada nos detendrá Viva Nicaragua Viva fuerza democrática nicaragüense Gracias a todos Quadra y都 R��en otra estructura Vamos a dupl morally